Antes que baje el sol mejor te vas Antes que tus manos me confundan y ya no puedo echarme atrás Antes que la luna salte sobre el mar Y las calles rueden entre sombras antes que la noche nos escondan Mejor te vas, solo fuimos un verano en libertad El escape de olvidar la obligación Mejor te vas, mejor te vas Nuestros cuerpos ya perdieron el dolor Y los pájaros volvieron a migrar Mejor te vas, mejor te vas Antes que se me rompa el corazón Antes que el deseo nos absurda y ya no quiero echarme atrás Antes que la luna salte sobre el mar Y las calles rueden entre sombras Antes que la noche nos escondan Mejor te vas, solo fuimos un verano en libertad El escape de olvidar la obligación Mejor te vas, mejor te vas Nuestros cuerpos ya perdieron el dolor Y los pájaros volvieron a migrar Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas, mejor te vas Música El general no me condiciones más No es obligación amar, quedemos en libertad Vete ya, vete ya, no me conjuntas más Antes que no se vuelva la noche y sea tarde para echarme atrás Vete ya, vete ya, no me conjuntas más Y que se rompa mi corazón, todo esto pasa en cuestión de amor Vete ya, no me conjuntas más Para que continuar un amor así, se tiene que terminar, vete ya Así